Hola amigos y amigas de EM de Movimiento, soy Robert Sánchez y con este vídeo cerramos la serie en la que estamos hablando y desarrollando los tres principios básicos de la movilidad natural. Habíamos empezado por la autonomía y la independencia de nivel. Hoy concluimos con el movimiento integrado y esa gran confusión que tienen muchas personas respecto al tiempo que necesitas dedicarle a tu cuerpo para gozar de cierto bienestar y sobre todo para mantener tu movilidad natural. Hay que empezar por una cuestión primordial. Cuando tú no gozas, vamos a decir, de una buena movilidad natural porque tienes ciertas restricciones, carencias y limitaciones a nivel articular que no te permiten explorar y acceder a toda esa serie de patrones, posiciones, transiciones y movimientos englobados en la práctica de la movilidad natural, pues evidentemente vas a tener que pasar por un proceso de dedicación un poquito más exhaustiva que te va a llevar más tiempo. Eso es indiscutible. Pero para mantener esa movilidad natural solamente hace falta una cosa que es este tercer pilar, el movimiento integrado. Moverse de manera integrada quiere decir que a lo largo del día, desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas, esos movimientos van ocurriendo de forma más o menos espontánea, incrustados, impregnados en tu día a día, en tu jornada. Desde moverte muy cerquita del suelo, a través de la sentadilla profunda y otras posiciones de descanso, como el mover los brazos por encima de la cabeza, suspenderte, balancearte y estimular de manera activa tus hombros y tus escápulas, al igual que toda la parte alta de tu espalda. Sumado a eso, sí que es verdad que uno de los hábitos que yo siempre propongo es reservar 10 minutos al día para cuidar de tus articulaciones, para estimularlas en base a la práctica de una serie de rutinas de movilización que, bueno, te lo puedes tomar como quien se lava los dientes. Lavarnos los dientes, ya yo creo que nadie se plantea la alternativa de hacerlo o no hacerlo. Sabes que si no te los lavas con cierta frecuencia, en el futuro lo vas a pasar mal. Pues con las articulaciones pasa lo mismo. Vale mucho la pena acostumbrarse a que, más o menos a diario, si un día o dos días no se puede, en realidad tampoco pasa nada. Lavar nuestras articulaciones, a veces de manera más global, otras veces de manera más analítica. Fíjate igualmente que además, en este autocuidado, por así decirlo, que en realidad no es un autocuidado, es un autouso, es un autodisfrute, es una autoexploración, e al menos durante 10 minutos este cachito de vida está reservado para mí. Y otra vez, no para mí desde un punto de vista mental o evasivo, en plan 10 minutos de Netflix o de redes sociales, sino para mí en el sentido de, ¡eh! Vamos a recordar que no soy solo lo que está aquí encima, sino que soy todo esto, soy un cuerpo como mínimo. Durante 10 minutos al día vamos a reconectar y darle a nuestro cuerpo lo que se merece, que es un regalo. No hace falta otra motivación, yo creo, al menos cuando haces ese trabajo de autoconciencia, de decir, ¡we! Que yo vivo a través de este canal. Si al menos no le dedico 10 minutitos al día para mimarlo, para honrarlo, para respetarlo, de alguna manera, tarde o temprano voy a pagar las consecuencias. Y además, me estoy jugando que un día no lo pueda mover. Y será entonces cuando lo echaré de menos y diré, ¡ah! Tendría que haberme lavado las articulaciones 10 minutos al día. Al final, claro, esto incluso puede contraponerse un poquito con esa idea de que esto es algo natural o espontáneo. Y a ver, no nos vamos a engañar. O sea, la vida moderna, por así decirlo, no nos va a obligar a movernos. Podemos estar todo el día tumbados en casa o sentados delante del ordenador, que ya no hace falta el movimiento para sobrevivir. Pero, ¡cuidado! No estamos hablando de supervivencia. Estamos hablando de la vida, de vivir bien, de tener una buena vida. Por lo tanto, no nos cabe otra que, de forma deliberada, siempre es algo voluntario, siempre es algo que vamos a tener que hacer. De alguna manera nos tenemos que mover. Lo que pasa que, dentro de ese movimiento más deliberado, se puede jugar mucho con la variable temporal. Y más allá de esos 10 minutos reservados para movilizar, refrescar, engrasar nuestras articulaciones y reconectarnos con nuestro cuerpo, tener el cuerpo despierto, precisamente para que luego, durante el día a día, nos podamos mover y sentir mucho mejor. Todo el resto de movimiento requerido para una buena salud articular y nuestro bienestar puede integrarse en el día a día. No hace falta reservar bloques de tiempo para hacer ejercicio, cuando además los movimientos, los patrones propuestos, no tienen nada que ver con hacer ejercicio. Ojo, eso no quiere decir que, para otras cosas, no debamos reservarlo. Al final, hay necesidades en cuanto al vigor o en cuanto a la complejidad de movimiento que en el día a día no se van a poder integrar. Pero, si nos centramos específicamente en la cuestión de la movilidad articular natural, no hace falta más que integrar el movimiento en el día a día. Entonces, por si es tu caso y sólo tu caso, si tienes esa idea metida en la cabeza, que para tener una buena movilidad articular tienes que o debes estirar 30 minutos al día o después de tus entrenamientos y además hacer cosas un montón de aburridas y bla, 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 bla. No es cierto. La dedicación temporal que requiere el mantenimiento, no la mejora. Piensa en lo que comentaba al principio del vídeo. Pero el mantenimiento de la movilidad natural es muy poca y además es una dedicación de manera deliberada, hablo de esos 10 minutos que te comentaba antes, que en realidad es un momento de recogimiento, de reconexión. A veces incluso me sorprenden esos comentarios de no, pero es que yo haciendo estas cosas me aburro, madre mía, con la de posibilidades que tiene el cuerpo y cómo puedes llegar a autoconocerte, a saber cómo estás todos los días, evidentemente cómo te sientes después de haberlo movilizado. ¿Te vas a aburrir? Madre mía, yo estaría horas haciéndolo, de hecho, si no lo hago más. Uno es porque en realidad no lo necesito y puedo explorar otros ámbitos del movimiento, que es algo que promuevo dentro de todo el universo de movimiento. Y segundo, porque en realidad no tengo tiempo para hacerlo y yo tengo también, como el resto de personas, una vida de persona normal, con mi trabajo, mis responsabilidades, mi hija de cuatro años, mis imprevistos, mis sube y bajas de motivación, etcétera, etcétera. Al menos con esta muy poquita dedicación yo siempre sé que los mínimos y las necesidades básicas están cubiertas porque la dedicación es muy poquita y porque el resto del movimiento fundamental está integrado en el día a día. Y con esto pues termino esta explicación, el desarrollo de los tres pilares fundamentales de la movilidad natural. Desde un punto de vista práctico, si quieres saber un poquito más, sobre todo en cuanto a esos patrones que se desarrollan, igual que el proceso y toda la implementación puramente práctica en el día a día, precisamente, pues por aquí abajo tienes un enlace donde te lo explico en texto, en vídeo y no te queda ninguna duda. Y si te quedara alguna duda puedes escribirme un email que yo estaré encantado de responderte.